¡Arriba Rating! ¡Qué energía! ¡Qué estucio, García! Prácticamente se acabó la semana. Hombre, como es de bueno tener amigos. Roberto Carlos quiso tener un millón. Facebook te deja tener cinco mil. Y yo tengo los que... los que mi señora me deje. ¿Ya van a empezar a hablar de mí? Qué pena con ustedes. Lo que pasa es que mi señora es como esos pilotos sinvergüenzas. Sí, todas se las cogen en el aire prácticamente. Pero bueno, como les decía, todos tenemos muchos tipos de amigos. Por ejemplo, tenemos el amigo sedentario. Sí, ese que nunca hacía deporte y le da por hacer deporte. Pero si no es tomándose fotos, prácticamente él siente que no hizo deporte. ¿Qué foto trotando? ¿Qué foto en bicicleta? ¿Qué foto nadando? Pero bueno, tenemos el amigo deuda eterna. El amigo deuda eterna. Es ese amigo que te pide plata prestada y nunca te paga. Y si de pronto se vea el milagro y te paga, te pide prestada otra vez. ¿Qué pasa? ¿Me vas a prestar 50 mil pesos? Pero si eso fue lo que me acabaste de pagar. Si por eso no puede decir que no tiene. También tenemos el amigo negociante. Es ese que siempre te vendía cosas y nunca sabía uno cómo decirle que no. Una rifa, un dulce, el reporte en datacredito por presupiador. En fin. Claro que hablando de negocios está el supuesto amigo que te llama después de muchos años y ni siquiera se sabe tu nombre. Sí. ¿Aló? ¿Qué más, hombre? ¿Ovidio? ¿Qué más? No, para Ovidio. Hablas con Oscar. Con risa loca. Con Oscar. Ah, eso, eso. ¿Qué más, hombre, Oscar? ¿En las cosas, Javier? Ve, ¿hace cuánto no nos vemos, hombre? No, pues hace como 20 años que salimos de la universidad. Ah, bueno, acá no. Oiga, le tengo el negocio, hermano. ¿Quiere ser su propio jefe? No les crean. Eso es un multinivel prácticamente. Claro que la ventaja es que cuando me dicen que si quiero ser mi propio jefe, yo les digo que no, que no puedo porque yo ya estoy casado. Otro amigo que no falta es el casado en libertad. Sí, es ese que lo dejan salir una vez al año y cuando sale parece que no tuviera futuro. Sí, baila con una, bebe por dos, le echa los perros a tres. Es feliz prácticamente. Eso sí, si lo llama la mujer, queda más desubicado que un domiciliario con el celular descargado. Es más o menos así. ¿Aló? Ah, mi amor, ya voy para la casita. No, tranquila, mi amor. Ya enseguida nos vemos. Sí, sí, ahorita hablamos amorcito. Bueno, mi amor, bueno, chao, 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 chao. Y cuando llega un día otra vez y nos pregunta, ¿viste quién era? Sí, ah, no, eso se saca pechito. Ah, no, esa era mi mujer jodiendo, pero eso sí, yo la puse en su sitio porque ella sabe quién es el que manda. Pero bueno, lo más importante y lo que no pueden olvidar es que la verdadera amistad es más dudadera que el verdadero amor. Te estoy escuchando. Pues porque la verdadera amistad tiene ocho sílabas y el verdadero amor tiene siete. Muchas gracias, feliz noche. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.